la dirección de epidemiología de la secretaría de salud ha informado que en la semana número 37 que cortó el pasado 16 de septiembre se han registrado en méxico 16 mil 400 casos de dengue en 2018 en el mismo lapso de tiempo hubo 4578 casos es decir en este año se ha disparado el dengue 258 por ciento respecto al año pasado esta mañana en la conferencia de prensa matutina en palacio nacional el presidente andrés manuel lópez obrador aseguró que en poco tiempo petróleos mexicanos pemex volverá a ser la palanca de desarrollo del país el presidente dijo que una vez que pemex recupera su capacidad de producción situación que calcula se va a dar a mediados de su gobierno entonces los excedentes petroleros que ya considera el presidente habrá serán usados para impulsar el campo y con ello recuperar también la capacidad de producción y generar así la autosuficiencia alimentaria esa es dijo el presidente lópez obrador la estrategia definida que tiene respecto al rescate de pemex y este martes la mesa directiva del senado de la república turnó a comisiones las solicitudes de morena y del pan para que desaparezcan poderes en los estados de tamaulipas guanajuato y veracruz senadores de morena presentaron la solicitud formal de desaparición de poderes en los estados de guanajuato y tamaulipas esto por los altos índices de inseguridad en tanto los legisladores del partido acción nacional dijeron que no van a ceder al chantaje ya que ellos habrían propuesto antes y lo mismo para el estado de veracruz donde el gobernador pertenece a morena alexis osvaldo n hijo de santiago mazari alias el carrete líder del grupo criminal los rojos fue detenido este día confirmó el gobierno de el estado de morelos con base en información de la mesa de coordinación para la paz alexis osvaldo n y su hermano pretendieron ocupar el lugar que dejó bajante su padre luego de ser capturado el pasado primero de agosto en el estado de guerrero alexis n fue puesto a disposición de un juez en el estado de morelos y no se puede revelar todavía los delitos que se le imputan se informó el día de hoy 19 personas muertas más de 300 heridos en estado grave es el saldo que dejó el sismo magnitud 6.3 que sacudió este martes la zona fronteriza entre pakistán y la india las autoridades pakistaníes consideraron que la cifra de víctimas mortales heridos podría incrementar en tanto en la zona afectada se encuentran ya elementos de rescate en coordinación con efectivos militares la información de el saldo definitivo está todavía en proceso hasta aquí la información más importante que se ha generado el día de hoy invitamos mañana a la edición matutina declaró directo mx en vivo en radio y en redes sociales mientras tanto que tenga usted muy buena noche nos vemos y escuchamos en la próxima declaró directo mx